La empresa Agrosoft y Biofeder presentan el Camarón Cloud, que permite automatizar procesos contables y productivos en la nube para así poder generar data en instantes. El paso consiste en unir dos mundos, el mundo técnico-acuícola, que es la producción de camarón, con el mundo de los negocios, la gestión, la contabilidad y los costos. Normalmente han sido mundos dispersos, aislados, y ahora a partir de esta tecnología se fue integrar estos dos mundos, por eso se llaman interfaces, técnicamente se llaman APIs, desarrollamos seis, para que se conecten y podamos tener lo mejor del mundo de los negocios, la contabilidad de los costos, con lo mejor del mundo de la producción de los indicadores y KPIs. Si unimos los dos, vamos a tener costos e indicadores de producción en tiempo real, para tomar decisiones y apostar a dos cosas, eficiencia de los costos e incrementar la productividad. El sector camaronero con este sistema se puede enlazar en cuestión de minutos y hasta visualizar relación precio y costo. Bueno, si tiene energía solar, tiene acá adentro una parte del, aquí creo que está la batería y ahí arriba está el sistema electrónico, tiene una cámara que tiene sensores, cuando detecta la distancia del plato y tiene un sistema de autolimpieza, entonces esto va a subir, esto se toma una foto al plato, lo manda a la nube, le va a llegar al celular aquí a, lo tengo aquí en mi chat, me va a llegar al celular la foto, se limpia y vuelve a bajarse. Entonces con esa información yo puedo tomar una decisión en tiempo real, si estoy sobrealimentando o sobrealimentando. La ministra de Telecomunicaciones, Bianna Maino, destacó la importancia de abrir estos espacios que permiten la digitalización de varios sectores, en esta ocasión, el sector camaronero. Nosotros hemos venido trabajando en generar las condiciones en estos dos años y un poco más de gestión, precisamente para que se desarrolle una verdadera transformación digital del país. Y eso es lo que hoy estamos evidenciando, una transformación digital de un sector tan importante, el sector exportador más importante y más grande después del petróleo, como es el camaronero, cuyos procesos productivos hoy se integran en un solo sistema que maneja dentro de la nube, tanto la parte de producción digital como de contabilidad. Camarón Cloud es el gran salto a la transformación digital del sector más importante del país. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera. PORALكم P有 lic chapter 2. drawer PORAL光 PORALUCA PA favorita PORALUCA PA PORALUCA PA